Si están viendo nuestro amor y se niegan a creernos Teniendo tanto amor y se niegan a creernos Y si no nos creen aún, nos querrán alguna vez Y si no nos creen aún, nos querrán alguna vez El chico de la espina clavada detrás del odio Hay un deseo criminal de amar Si están viendo nuestro amor y se niegan a creernos Mi novia está en coma, I know, I know, es muy serio Mi novia está en coma, I know, I know, es muy serio Hay veces que la quiero amar Me chocaría que algo le pasara Déjame verla Tú crees que ella la va a librar Tú crees que ella la va a librar Tú crees que ella la va a librar Mi novia está en coma, I know, I know, es muy serio Todos los días son domingo Cada día es triste y gris Escóndete o manda una postal Cuánto tristemente no quieres estar En este pueblo blaero Te olvidaron bombardear Ven, 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 bomba nuclear Todos los días son domingo Cada día es triste y gris He estado trompezando entre piedras y arena en Londres Pero yo caminando en Tijuana veo un polvo extraño en tu cara La traigo La traigo Internationale Yo soy Mi vida que mata El mundo les da estrellato Y así es la forma como me educaron Así es la forma como... Nunca quise matar No soy mala Por naturaleza No soy mala He fracasado No he querido matar Es el invitado Es el invitado El que no me deja dormir Nunca quise matar No lo traigo en mí Solo quiero que les guste Solo quiero que les guste La playgirl The international Playgirl Yo soy La playgirl The international Playgirl Yo soy La playgirl The international Playgirl Yo soy La playgirl Solo quiero que les guste la playgirl The international Playgirl Yo soy la playgirl, international playgirl Yo soy la playgirl, international playgirl Yo soy, acá aquí está, la playgirl, international playgirl Yo soy, oh oh ¡Gracias! 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 El boca, na-na-na-na, vuelve a pasar y no te rompe en la raza humana. Entraste a mi habitación para leer mis diarios y solo para ver, para ver. Lo que he escrito de ti, las historias y poemas, pero... Estoy cansado, estoy cansado, pero estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Pero estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Pero estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Pero estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Gracias.